Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos sean a mi canal, yo soy Javi y estamos de regreso aquí en este ivórico mundo donde hemos sido exiliados de Conan. La verdad que me cuesta mucho hacer la introducción, que hablo cada vez más largo. Bueno, a ver, gente, recapitulando cómo fueron los capítulos anteriores, vimos la llegada a este nuevo mundo, encontramos la vieja base, nos establecimos en un lugar de forma precaria y comenzamos la construcción de un muro para limitarlo, lo terminamos, todo ya está limitado, comenzamos con la búsqueda del hierro y a domesticar esclavos. El tema está que al empezar a fabricar y ver las cosas, me estoy dando cuenta que me falta hierro, entonces tengo que ir a buscar nuevamente hierro. Entonces en el capítulo de hoy va a ser otro capítulo de buscar hierro, pero en medio terminamos encontrando una cueva que no, o sea, conocíamos, pero no sabíamos que estábamos tan cerca y bueno, terminamos metiéndonos en las cuevas de los feos, donde los feos no paran de atacarnos, se vuelve complicado, entonces nos vamos para otro lugar a buscar hierro. Quiero aclarar que van a ser dos, tres capítulos más de hierro, pero ya creo que el próximo viene con el temita del caballo. Así que bueno gente, simplemente vean acá, este es un capítulo realmente de terminar muy a las piñas, de terminar peleándome con todo para no terminar llegando a buena conclusión. Pero bueno, gente, los dejo con el capítulo y nos vemos en el final. Ah, también me he olvidado de, bueno, pido mil disculpas porque se suponía que la grabación que iba a estar para el sábado, o sea, íbamos a hacer un directo el sábado, no se pudo, todo terminó llegando tarde, de hecho, el video que tenía que estar para el viernes de Conan, terminó llegando para el sábado, y lo planeado para el sábado no se pudo hacer, así que al final lo terminamos haciendo el domingo. Y otra cosita más, bueno, lo dejo para el final, la otra cosita más. Así que eso, mil disculpas y bueno, ya los dejo directamente con el video. Hola Coco. Voy a bajar un poco de piedra para reparar ahí el hacha esta. O sea, el lado malo del hacha es que no te dura nada y saca poco recurso. El lado bueno de tener un hacha de piedra es que con piedra normal ahí la reparás. O sea, una vez que me haga lo de hierro voy a tener que tener un pequeño lote de hierro a mano. No, 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 no. Ahí tenemos un pequeño lote. Vamos por más. Che es obvioы y me dejo puerto. Hay un cajón. Este era el cajón que buscaba y que no encontraba. De hecho se me está por romper también el pico. Eh, me dio todo piedra normal, ¿no? El viejo viene por siderita. Por acá. Ese es rojo, ese me va a atacar. ¿Ven? Y viene con el otro. Vení, vení. ¡Muy bien! El otro es raro que no me atacó. Y aumentamos un nivel más. Ah, ahí volvió. Ya lo único que falta es que tampoco vuelva el hierro de acá. Se me dice todo el viajecito hasta acá el pedo. Ya sé que lo vi este, pero... Chaco igual. Vengo por hierro. Quiero hierro. Hay un campamento. No me la juego. No me la juego. No me la juego. Vamos a un porro voraz y realmente... Está bugueado. Ah, está bugueado. Ahí me sepa buguear. Bueno, ya que me sacaste vida me podrías haber dado un pedacito de hierro, ¿no? De hecho, vamos a ir pegando la vuelta. O sea, lo voy a terminar haciendo, pero... Porque principalmente no tengo... Uh. No tengo agua. Bueno, tengo... Tengo la cantimplora. Podría usar la cantimplora, pero... Tengo una forma de bajar y evitar el daño. Acá me puedo lanzar más mal. Uff, era una bajada larga, eh. Se me hubiera tirado con todo. No estaba muerto. Estaba muertísimo. ¿Y cómo? ¿Dónde terminó la curva de los feos? Uy, encima me comí una de gratis. Voy a dar cuenta. La espada. No estaba. No se estaba muerto. No se olvidaba. No se sabía que la que más... No se niña o no. Niña o no se obligaba de producirlo. No se niña, o no se niña. No mata nada. No se niña que de actuar. No, no. Y yo aca esta medio oscurito, no veo un cazo, pero nada, nada, me la juego y bajo. En tal caso, vengo con la antorcha. Lo siento, pero no tengo tiempo para andar peleando. Le vamos a echar una mirada al exterior, si encontramos un poquito de hierro, lo llevamos hierro, pero no nos metemos en lo profundo, parece que no, parece que todo lo que hay es cristal, porque al verlo y pensarlo, no estaría tampoco tan mal yo, no? Pero asqueroso, tengo que ir en medio de la oscuridad con tu fealdad, monstruos feos, horribles. Encima no te dan una mierda cuando los picas. Agarro un poco de cristal, pero... no, quiero hierro y esto me va a llenar de peso. No, solamente hay cristal. No me sirven de nada, al final los fuegos no sirvieron para un cazo. no te metiste nunca lo aportaban, ¿qué? Mita madre... Uh, pero acá tengo hierro. Último que parece que es una piedra individual, pero... 48 hierro, bien, ya estamos ahí nomás. Casi me siento. O sea, el que puede 120 puede 110, ¿no? No sé por qué la música no desaparece, ya está, no hay ninguno siguiéndome, no hay ninguno ahí, maté a todos. Sí, tenía dos fuegos boludos mirándome, qué sé yo, bueno, pero qué cree que le haga. Me miran con sus caras de pervertido y qué crees que le haga, que les digan dejen de mirarme. Bueno, sí, obviamente, si son pervertidos, y si no entienden con eso... por algo está en esto. Bueno, en este caso el hacha, es el otro hacha. Me confundí de hacha, quería el hacha para golpear, no la que sale volando. No, 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 no. El hacha, seguro se agarró por sorpresa, eh. Vuelvo a insistir, que una me podría haber dado la cabeza. Tenían dos. Usted, venga pa' acá Ey Se van a donde no es poder, basura Ey Metas boludas, ¿qué haces? Salga, vení, que te estoy llamando De la banco, ¿eh? Seguramente que palmo, pero... Bueno, no, no como tanto Voy a recibir mucho daño, pero... Dale, basura, que... ¿Cómo se abusa? O sea, esta basura se abusaba, viste Que estás ahí, que no se puede mover, que se yo Eso se llama hacer basura, ¿eh? Bueno, no sé si el hierro que buscaba Pero por lo menos piel Piel, estoy consiguiendo patada Aparte, el hierro, más o menos, ya lo conseguí Ya está, ya tengo lo que necesitaba Así que cuando empiece a caer la noche Sí me voy a ir Para la base a poner el hierro, pero... Quiero explorar un poco y ver algunas posibilidades Por ejemplo, acá arriba Ahí tendría que ver Ahí tiene que haber Tiene que haber en alguna parte hierro En buena cantidad Como para decir Bueno Listo, esta zona La zona buena del desierto Otras tres hienas Pero acá puedo llegar a pelear contra una por una Ahí viene la primera Los dos siguientes Ah, las dos siguientes se van a pelear Ayuda la versión ¡No! Llego la bestuza por el desanglado No, lo mate yo Jejeje, la bestuza salió volando Después dicen que las avestruces no vuelan Lo que estaría bueno es tener un catalejo, no? Para ver Ahí arriba me juego que habían humanos Un minuto Un minuto A ver, voy a... Hay otra... Pero estos se pawnearon acá en la cara, eh Hace dos segundos estaba ahí y no habían Y así cobraron todos Llego esto Tengo agua de acá Y vamos a hacer la prueba, a ver si puedo subir No, no, no No, no, no No, no ¡Una! Esta si que aguanto a ver. A ver si me puedo mover rápido y sin que me ataquen. Voy a llegar a ver que carajo hay acá. Esta cayendo la noche, así que... A ver gente, ya es de día. Ya saben que las cosas las hago de noche. Bueno la cosa es así, a ver ya me puedo hacer esto. ¿Dónde está? Acá. Banco Guerrero. Ya me lo puedo hacer. Me lo voy a hacer, pero el tema está que me voy a ir a buscar por más hierro. Porque me puedo hacer también el caldero de fuego. Ya le di los puntos. Aprendí el caldero y de hecho me lo voy a hacer. Me voy a hacer acá. Esto... No sé si me alcanza para hacerme el caldero. No sé si me alcanza, pero el tema está que... Porque tengo acá... Treinta, me van a quedar... No, cuánto me va a quedar. Me va a quedar cinco... No, más. Me van a quedar unos trece. Y... Lo que tengo haciéndose acá. Pero no, no llego igual. Ni contado llego. Así que a lo mejor me espero que se haga lo que quede acá. Y me hago alguna herramienta de hierro. Y me voy a buscar un poco más de hierro. Para llegar a esos cincuenta necesitaría unos cien. Y... Porque con la... Con el caldero. Teniendo bastante cantidad de aloe. Como tengo... Creo que tengo unos... Ciento veinte, ciento treinta. No puedo hacer pociones básicas. Para cubrir un poco de vida. Y aparte creo que ya estoy a punto... Si no es que lo tengo. A ver. Era acá. No. Necesito nivel veintisignativo. Que no te dicen con que se hace el vendaje curativo. Me gustaría saber los materiales que necesito para hacer los vendajes. Bien, ya tenemos acá esto. Lo vamos a poner por acá. Todo esto igual es recogible. O sea... Si suena feo. Y ahora lo puedo poner. Objeto del terreno. Objeto del terreno. Objeto del terreno. No tengo que poner por acá. Total. Estético. No me importa. Lo que sí probablemente me vaya a hacer también. Es todo lo que tengo allá. Pasármelo para acá. No importa que me quede eso. Y que esté más protegido. Probablemente me lo pase todo para acá. Porque la verdad es que... Tengo las cosas allá. Y vengo para acá a trabajar. Entonces me traigo las cosas y las dejo acá. O sea... A lo mejor la comida me dejo haciéndose ahí. Y es cierto. Esto... Está expuesto. Pero falta bastante para la horda. Cuando venga la horda lo voy a tener complicado. No porque... Se me va a llenar de golpe. Entonces... Antes de que llegue a la mitad... Ya tengo que haber terminado con todo. Acá ya tengo que haberme salido de este lado. Para tener el espacio... Para ir a la horda. A ver... Necesito veinte y cinco palitos. Bueno, palitos tengo. Lo que no tengo son los veinte. Ok... A ver... Ya termino. Si llego a esto... Y guarda el pico. No, el pico está bien. El pico puede. Puedo aguantar. Bien. Ahí tengo... Tengo para el hacha. El tema es... Tengo para... Otra cosa... No, no tengo ninguna otra cosa. Pero como no tengo ninguna otra cosa. Tengo que tener otra cosa. A ver... Armas... Ah... Todavía no prendí. Bueno... Le damos a prender... Espada... Esto... 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 No, le damos a prender a todo. A todo no puedo más. No, no esté todo el punto. No tenía. Pero bueno... Podría hacer la espada... O directamente tirarme por el hacha. ¿Cuántos me quedarían? Doce. Lo que pasa es que con el hacha... Agarraría mucho más recursos. Voy a ir uno que gaste menos de 20. Si... Esta porquería que ni en pedo me lo voy a poner. Un momento. Veinte también. Veinte. Veinte. Y veinte. Todos veinte. Bueno. Me voy a hacer el hacha. Me voy a hacer el hacha. Pero también me voy a hacer el hacha de hierro ya. Pero no. Me voy a hacer esta. Me hago esta hacha. Prefiero eso para... Ir a recolectar más cantidad de recursos. Después vamos a ver... Acá el esclavo como va. Bueno. Le ponemos más. Y... También me dejo esto acá. Ponemos esto acá. Entonces... Ahí está. El hacha. De hierro. De hecho tengo... Acá el hacha de piedra está casi a la miseria. Que... No sé si... Bueno. A ver. El tema está que si ahora me llevo herramientas de hierro. Si tengo que tener un poquito de hierro para reparar. Así que... Así que... Voy a dejar el hacha de piedra. Y comenzamos otra vez la búsqueda de hierro de nuevo. De paso voy a ver porque dejé haciéndose comida. Si ya está. Si. Bien sacamos. El hacha de piedra. La dejamos acá. Y bueno. Guardo toda la comida. Y ahora... Seguimos con la historia. Y bien gente. Hasta acá fue el capítulo de hoy. Ya sé. Hice al final un poquito extendido. Medio como... Armando cosas. Pero es para que vean el porqué cada vez me quedo con menos hierro. Voy a buscar más hierro. Llevo a traerme cantidad de 200 o 300 de siderita. Y uno dice. Bueno. Con esto ya está. Y al final del siguiente capítulo tengo que buscar más hierro de nuevo. Es porque cada vez que planeo ya comenzar el ataque. Me doy cuenta que me falta algo. Si. Lo aceleré demasiado y no tenía. Pero bueno. Quería mostrarles bien que vean cómo viene la construcción de esta base precaria. No va a ser la base definitiva. Ya les digo. Van a haber muchas cosas más. Van a haber muchos cambios. Pero ya en el siguiente capítulo. Vamos a ir en búsqueda del caballo. Y si. Teniendo el caballo. Ya me puedo mover. Puedo hacer más cosas. Todo. Y de ahí comenzamos con la conquista del nuevo territorio. Así que simplemente quería aclarar eso. Y dejar dicho una última cosa más. Esto en el directo. Supuestamente lo hablé. Porque estoy grabando antes de que salga todavía el directo. Ya estoy unos minutitos. Bueno. Ustedes ya lo habrán visto y todo. Pero bueno. Del directo igual va a haber un resumen. ¿No? No sé si el miércoles o el jueves. Un video resumen de todo lo que se vio. Y también. Quiero aclarar que tengo un nuevo canal. Simplemente digo otra cosa más. Donde hablo de cómic, manga, anime. Todas esas cosas. Todo lo que sería un mundo de fantasía. Donde ahí. Bueno. Vemos todos los temas desarrollados. Ahora estamos hablando del tema de Evangelion. Y que simplemente. Si ya salió. Ya lo tengo. Si ya está todo. En la descripción lo van a tener. Si no en el próximo video. Esto lo digo. Porque en el directo también lo terminé metiendo. Así que bueno. Gente. Espero que les haya gustado. Si es así. Un pulgar para arriba. Si no es así. Recomenden a sus amigos. Comenten. Compartan. Suscribanse. No se olviden. Darle a la campanita. No se olviden de ir. Acá abajo. En la descripción. Donde van a tener los links. Para poder ir tanto. A ver los directos. Que la semana que viene. Ya. Esperemos que. Pueda hacerlo bien. El día que digo. Eh. También me puede. Se pueden comunicar. A través de Instagram. Donde termino. Metiendo los horarios. Y las brillas. De todas las cosas. Cuando se van haciendo. Voy dando los comunicados por ahí. Y bueno. También están en los otros canales. Que si quieren pasar. Echarle una miradita. Y ahí. Nos divertimos un rato. Charrón un ratito. Así que bueno gente. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Hasta luego. Hace rato. En el acelerado. Me está acabando. Cada vez más la voz.